Las canciones de Jim Reeves en general son lentas, románticas, pero hay algunas que son un poquitito más rápidas, como esta que habla de un colorado de ojos verdes que era muy atorrante. No sé si todos eran así, de atorrantes, pero bueno, Billy Bayo era muy atorrante. You're walking on quicksand, what's low? Billy, Billy Bayo, what would you say? Heard a girl to get you one of these days. Billy, Billy Bayo, what's where you're going, Billy Bayo? What's your walking on quicksand? Back about eighteen hundred and some, Lucy and a couple had a red-headed son. No name suited, Jim, Jack, but you're, they just called him Billy Bayo. Billy, Billy Bayo, what's where you go? Walking on quicksand, walk slow. Billy, Billy Bayo, what would you say? I'm only gonna get you one of these days. Se fue el colorado. Jim nos dejó más canciones post-mortem que los cuatro o cinco años de fama que tuvo. Y empezó a hacer locución un día en un evento y tenía que esperar a que llegara la figura principal, que no llegó nunca. Así que le hacían la famosa seña esa de estirar, estirar, estirar. Y en ese estirar y estirar le pasaron una guitarra, sabían que él tocaba la guitarra y cantaba. Y entretuvo a la tropa, como dice Le Luthier, por más de dos horas. Así que los productores, ni lerdos ni perezosos, dijeron, epa, acá hay algo que se puede hacer. Y entonces él tenía su estudio de grabación en su casa, más la radio, y él iba grabando y grabando y grabando. Y él salía después a tocar y a cantar. Fue tanto el material que dejó grabado, que cuando fallece en un accidente de avión, él iba piloteando una avioneta propia, a los 39 años, se estrella la avioneta, fallece él y su pianista. Durante más de 11 años, sus músicos, su mujer, su secretaria, siguieron sacando discos de él, de la cantidad de material que había dejado grabado. Nos llegaron muchísimas de sus canciones. Así que eso es lo que estamos haciendo, más allá de cantar un poco de Beatles, un poco de Carpenters. Viernes, 10 de la noche, Teatro Español, se presenta este homenaje a Jean Reeves, estará Fernando Tellería, Milton Ries, también Gretel Ries, su hija que se suma a esta propuesta. ¿Dónde y en qué momento del día podemos comprar las entradas hasta el viernes? Bueno, las entradas las pueden adquirir ya sea de mañana o tarde en Discomundo, y tienen un valor de 3.000 pesos. Perfecto.